Noticias de la Kingsley Quiero que apoyéis a Josefa, porque, al margen del error que tuvo, que en su momento me jodió, es el puto amo. De Grefg comenzó la transmisión abordando directamente el tema de la ausencia de Josefa en el arbitraje del día. En su discurso, el carismático líder de Zayans pidió a su audiencia que respaldara a Josefa sin importar las circunstancias que llevaron a su ausencia. De Grefg fue enfático al destacar que estaba dispuesto a dejar atrás cualquier desavenencia que hubiera ocurrido en el pasado. Hoy Josefa no ha arbitrado. Qué raro, ¿no, chicos? Qué Josefa que no haya arbitrado. Quiero mandar un mensaje. Si a Josefa le pasa algo por dejar en evidencia a la Liga, todos quiero que apoyemos al máximo a Josefa. En un gesto sorprendente de reconciliación, De Grefg dio a entender que había aceptado las disculpas de Josefa por cualquier error que pudiera haber cometido en el partido anterior de Zayans. Esta declaración generó un debate en línea sobre la importancia de la unidad y el respeto en el mundo del deporte, incluso en situaciones donde las tensiones pueden haber sido altas. Ya quiero que lo apoyéis, porque es el árbitro que mejor explica las cosas, que más tranquilo es y que tuvo los huevos de reconocer que se equivocó en nuestro partido. Como la Liga, como Gerardo El Picas tenga los cojones de hacerle algo al mejor árbitro que tenemos y al más sincero y más honesto. Además, De Grefg hizo hincapié en un rumor que ha estado circulando en la comunidad de la Kings League, la posibilidad de que Gerard Piqué, presidente de la Liga, haya tomado la decisión de apartar a Josefa del arbitraje. Aclaró que esta información aún no estaba confirmada, pero sugirió que la ausencia de Josefa podría estar relacionada con una decisión de la alta dirección de la Kings League. A diferencia del Presi, todos quiero que apoyéis a Josefa. Porque, al margen del error que tuvo, que en su momento me jodió, es el puto amo. O sea, yo soy más de Josefa que su padre. ¿Qué opinas? ¿Crees que Piqué sacó a Josefa de la Kings League? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.